Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video de Godfall Consigui esta masa, creo que sería, en el capítulo anterior Y también reunimos los sellos de la tierra necesarios para enfrentar a Zamora Esta masa hace lo mismo que mi legendaria Y eso que está sin le dar Hay DPS de agua Yo como mierda uso un elemento Acá tengo los atributos, ¿o no? Dice Ah, probabilidad de alteración No ¿Y cómo uso un elemento? Eso nadie me lo enseñó O sea O es acá Mmm, acá ¿O no? No tengo ni la menor idea Vale, esta no sé cuántas tengo Bueno, vamos a meternos Y a ver ¿Qué nos depara con Zamora? It's time You must face Zamora I'm ready Before long I'll know how to break the rights of ascension We're getting closer, Orin Agreed Then let's begin Ah, se llama Orin Yo pensé que era Odin Bueno Ahora tengo que cambiar unas cosas Después de saber esto This place seems to suit you It's better than a Varghul prison camp I'm sorry, Xenon This is all I have My friend You misunderstand This is the most luxury I've had since the war started I only regret That I couldn't help you when you fought your brother Hmm, it was meant to be Macros and I have a destiny We must complete it together In the end It will only be him And me We have enough earth sigils to unlock Zamora's lair Make your preparations And let's deal our first major blow to Macros Time Ngos T Every T T T T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. But you're weaker than you were. Let's find out. Let's find out. Let's find out. You will stop the ritual now. You can't stop all of us. Let's find out. 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 You know, I can't actually move without you. Let's find out. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo solo puedo ir a donde vas. ¡Suscríbete al canal! 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 Me costó un huevo A ver qué cosas me dio 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 Vamos a poner esta Vamos a ver Vamos a mejorar A ver qué es lo que tiene Primero Tiene probabilidad de infigir Invisión Tiene 15 años críticos Ok Entonces puedo mejorar Vamos a mejorar alguno de estos Vamos a ponerle esta 31 daño crítico Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar este Y el aumento que estoy usando es este A ver qué es lo que estoy usando A ver qué es lo que estoy usando ¿Qué es lo que estoy usando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A ver que tan fuerte es esto Vamos por acá Che Está acá 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 No Está perfecto Vamos a ir al espacio limpio Así que no Eso sería todo por el capítulo de hoy Puedes solamente hacer un boss Pero me costó La verdad que No pensé que me iba a costar tanto Es fatal que le agarré la mano Que cuando hacía el coso Le esquivaba y listo Lástima que acá no tiene para cancelar Los golpes Solamente puede esquivar Una vez que se completa la animación Tipo, acá no puedo esquivar Mira, estoy haciendo esto Aunque supongo que cuando estás pegando Soy mortal Así que capaz que si eso pasa No habría problema Pero estaría bueno No como Tac, salís Tac, salís Pero no se puede Y también me gusta que no puedan mirar La parte delante del coso Así que nada gente Eso sería todo por el video de hoy Espero que les esté gustando Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!